Saque sus paredes y va a bailar, que en la discoteca se va a reventar, la pista está llena, corra pa' allá, esto es directo de Cali, Colombia, pa' toda la gente, rapa pam pam, me escucha mi salsa original, pa' que todo el mundo empiece a gozar, donde está la gente que va a bailar. Dura, dura, muévete bien dura, con ese movimiento de cintura, mueve tu cadera mamita con locura, ya tu sabes que llegó la salsa pura y dice choque mami, mueve la cintura, dale hasta vos que esta vaina es sin censura, ya, desde Cali pa' la gente, ya tu sabes con este ritmo caliente, dura, dura, dura esa chamaca bien dura, con tremendo movimiento wey que tiene menecura, se mueve de un lado para el otro con soltura, la disco está caliente, sube la temperatura, ya tu sabes, saque sus paredes y va a bailar, que en la discoteca se va a reventar, la pista está llena, corra pa' allá, esto es directo de Cali, Colombia, pa' toda la gente, rapa pam pam, me escucha mi salsa original, pa' que todo el mundo empiece a gozar, donde está la gente que va a bailar. ahhh ahhh Ese movimiento que tiene usted, mueve la cintura, también los pie, para que se mueva nenea, otra vez, no se quede quieta, mueva se fue. Ese movimiento que tiene usted, mueve la cintura, también los pie, para que le brille toda la piel, no se quede quieta, mueva se fue. Saque de quieto y arrebátese, busque a su pareja y de la silla levántese Que la discoteca la estamos controlando, la discoteca la estamos controlando Hay gritos de pereja, sobre las botellas también sobre las homies Salsa dura, desde Cali esta buena aventura, pa' llegar a buscarlo de raza pura Saque a su pareja si va a bailar, que la discoteca se va a reventar La pista está llena, corra pa' allá, esto es directo de Cali, Colombia Pa' toda la gente rapa pam pam, me escucha mi salsa original Pa' que todo el mundo empiece a gozar, donde está la gente que va a bailar Es el movimiento que tiene usted, mueve la cintura también Los pies, para que se mueva nena otra vez, no se quede quieta, mueva se fue Es el movimiento que tiene usted, mueve la cintura también Los pies, para que le brille toda la piel, no se quede quieta, mueva se fue S-A-M-M-Y, el comandante, una inspiración desde las calles de Cali, Colombia Pa' que lo bailen en Menga, Huanchito, en la 66 Pa' que lo bailen en Brooklyn, New York, Queens Pa' que lo bailen los latinos en Europa, y también en México, Panamá Cali, Chis, Pichapa y Jumbo, pa' el mil en la casa, ja, ja Sammy, el comandante, desde el Pacífico Colombiano Chis, Pichapa y Jumbo, pa' el mil en la casa, ja, 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 Gracias.